bienvenidos en esta segunda parte vamos a ver lo relacionado con la evolución los biólogos evolutivos parten de un ancestro común unicelular marino hace ya 4500 millones de años darwin y wallace reflexionaron respecto a los mecanismos usados para este proceso como son adaptación y sobrevivencia en este caso del más apto o lo que se conoce como la teoría de la selección aquí vemos un ejemplo de adaptación de una mosquita a una especie muy conocida por nosotros el Bidens Shiran o amor seco según las zonas en donde que la mosca se beneficia del polen que Shiran produce y a su vez el Shiran aprovecha la presencia de la mosca para su polinización hay tres principios fundamentales en la evolución que sostiene la reflexión de darwin y wallace la primera es la variabilidad es inherente a las especies la segunda nacen más individuos de los que sobrevivirán y tercero sobrevive sobrevive el más alto cuáles son los factores genéticos dentro de esta evolución aquí los factores genéticos se hace referencia al flujo de genes que existen entre los diferentes individuos de una misma especie y entre individuos de diferentes especies a través del tiempo las variaciones hereditarias y la reproducción o intercambio genético son las bases para este proceso el flujo genético nos permite en este caso por ejemplo entender cómo esa mosca va a llevar el polen desde un individuo del diente de león taraxacum hacia otro individuo entonces los genes de esta planta van a pasar hacia los genes de la siguiente los factores ecológicos de la evolución están determinados por tres aspectos el primero es el aislamiento geográfico el ejemplo más conocido de estos son los pinzones de darwin en las islas galápagos tienen ustedes de acuerdo al libro de cervantes y hernández la figura 13.24 en donde que la gran especiación de estos pinzones ha hecho que se desarrollen características únicas en cada una de las islas el segundo factor de la evolución va a ser el aislamiento ecológico que son los cambios climáticos de condiciones del suelo de temperatura de ph de humedad en fin que puedan darse ese aislamiento ecológico puede estar contribuyendo como un factor ecológico para la evolución finalmente el aislamiento temporal es decir la asincronía de ciclos reproductivos entre diferentes especies una especie estará maduras sexualmente para la reproducción mientras que la otra no entonces de esta manera esperarán a que en el momento en que la primera está ya madura para la reproducción reciba los genes de otra especie de afuera de esa manera entonces el flujo genético se sigue manteniendo otro de los factores ecológicos va a ser el ectológico es decir el comportamiento el cambio de comportamiento entre los individuos también tiene que ver con los procesos de evolución cuáles son las evidencias de esta evolución existen en la figura 13.21 y siguientes todas las pruebas anatómicas embriológicas y bioquímicas que la ciencia ha aportado a lo largo de estos últimos años muchas gracias